He salvado del caos, es verdad. He salvado por si la necesitaba. Joder. Bueno, pues eso no quieres que te diga. O sea, si me lo está dando el juego... Jajaja. Vaya, vaya, vaya. Bueno, pues nada. Saludos para la piratilla y tal. Muy bien. Otro... Pues sí, ya iré a por el... Blitzer, estaba comentando. Porque ya Cacher no me hace falta comprar otro. Así que... Muy bien. Muy bien, vaya equipito más bonito que está resultando.